El mejor de los días para nuestros amigos, fieles seguidores de las redes sociales de Llego Noticias, informando. A esta hora nos encontramos en el sector del barrio El Triunfo, un sector donde también compartimos con mi familia de estos importantes acompañamientos de nuestros vecinos. Hoy se hizo un anuncio muy importante, es que después de 11 años, ese sector va a recibir por fin el polideportivo. Para esta noticia, pues lo hizo personalmente el alcalde de Vicencio, Felipe Jamán. Alcalde, bienvenido a Llego Noticias, ¿qué tal? Llego, un gran abrazo, un cordial saludo a todas las personas que nos ven a esta hora de la tarde. Nuestro compromiso se trata de reactivar la obra del Polideportivo del Triunfo. Queremos recuperarla, queremos que se construya. Tenemos un compromiso de que en al menos 15 días podamos darle informe a la gente para el inicio de las obras. Ya concluyó la licitación, esperamos que eso se materialice prontamente en un buen ejercicio para la comunidad. Se iniciaron las obras para en marzo. Sí, yo creería que vamos a estar en marzo, pero vamos bien, vamos rectificando errores, organizando el proceso, revisando precios, mirando todo muy bien. Ya concluyó el proceso de licitación, se presentaron 49 empresas, eso habla muy bien del proceso. Y bueno, vamos en ese propósito de manera firme en generar esta importante obra para la comunidad. Bueno, la comunidad en esa reunión también le preguntó por el puente, entre el Parque Infantil y la grama. Sí, Diego, sin lugar a dudas hay que reconocer que cometimos un error, ese puente lo debimos haber construido por urgencia manifiesta, eso es un hecho cierto, nos equivocamos en ese aspecto y lo ratificamos. Sin embargo, hoy tenemos los estudios y diseños, hoy tenemos también los permisos ambientales, ya cerró también la licitación y estamos concluyendo las condiciones oportunas de este ejercicio de incorporación de los recursos de este año para iniciar de forma efectiva las obras. ¿Más o menos también en marzo? Más o menos también en marzo. Bueno, ¿otras obras para el sector, alcalde? No, estamos en eso, estamos en el cambio de luminarias en todo el sector, estamos en todo ese ejercicio, yo creo que arrancamos a partir del 18 de febrero a colocarles y bueno, vamos a meterle toda la fuerza, toda la firmeza, toda la energía a este propósito. Alcalde, muchas gracias por estar con Digo Noticias. Un gran abrazo. Un buen día, alcalde. Sí, Diego, volvemos. Bueno, ok, ahí estaba el alcalde de la ciudad de Vicencio, Felipe Haman, hoy este medio de comunicación fue invitado por la Junta de Acción Comunal. En cabeza de doña Melzi López, ella quería que este medio estuviera aquí presente para darle esta gran noticia como es el polideportivo, un polideportivo que lleva más de 11 años, casi yo diría que 11 años y medio, donde varias administraciones pues reciben esta solicitud de que se haga el polideportivo y luego se atendió. Los niños tenían que jugar en las calles, peligrando que a punto se hayan atropiado por motos o por carros y ya hoy, gracias a la gestión de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, pues ya se puede decir que es una realidad el polideportivo aquí en el barrio El Triunfo. Vamos a hablar con la presidenta de ese sector, doña Melzi. Doña Melzi, bienvenida a Diego, ¿qué tal? Pues don Diego, muchas gracias, usted siempre con el barrio El Triunfo, unido, solidarizado. Bueno, usted conoce el sufrimiento que yo les vocé muchas veces en mis entrevistas y hoy quiero decirle que tuve muchas personas que me acompañaron a cargar esta felicidad tan terrible que tengo. A toda mi comunidad, a todos quienes no creyeron en este proyecto, pues que los disculpo, porque bien lo decía el alcalde hace un momento, que es tan necesario acudir a las comunidades y contar cómo va todo un proceso. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos y quedan invitados todos el 18 de febrero a otro encuentro del barrio Cambia Contigo, donde vamos a tener el CISBEN, vamos a tener infraestructura, vamos a tener... Pero para el 18 de febrero, muy seguramente, ya nuestras calles han sido intervenidas por la Secretaría de Infraestructura, de acuerdo a lo que se habló con el doctor Sánchez. O sea que también arrancan las obras del polioportivo, las obras del puente entre el parque infantil y la grama, es una buena noticia para el sector. Pero mucha, mucha, nos dieron la Navidad en febrero, pero no la dieron. Entonces, esto es, de eso se trata, una gestión no es fácil, no es llegar y decir, bueno, necesitamos el polideportivo, vamos a la puerta y están contratando. No, eso es un proceso muy, 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 muy difícil. Lo explicó el alcalde, lo explicó el secretario de Infraestructura, que nos honraron esta tarde aquí en el barrio, todos, y estoy muy agradecida. Y un reconocimiento especial a nuestra Edil, a Ingrid, a Ingrid, que ha sido un baluarte y un reconocimiento total, total, total a esa persona. Bueno, Presidenta, antes de pedir algo más. Pues, las gracias, gracias Administración Municipal por esta felicidad, por este compromiso con Villavicencio. El triunfo es Villavicencio. Hablo de Villavicencio y vamos a salir adelante. Vamos a estar con toda, como se dice, y bendito sea Dios que ya arranca el polideportivo del triunfo. Y ahí estaremos pendientes como medio de comunicación. Pero, Dieguito, es que usted no se puede separar de nosotros. Presidenta, gracias. Bueno, a usted, a usted, Diego. Bien, ahí está doña Melzi López, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Triunfo. Buena noticia, ¿no? Todo es malo lo que sucede en Villavicencio. Esta es una noticia muy buena. Recordemos que este puente descongestiona mucho el centro, la parte alta, y conduce al barrio La Grama, Triunfo, Emeralda, todo el sector, la parte alta de la ciudad de Villavicencio. Si son buenas noticias, en marzo, en marzo arrancan dos obras, polideportivo del barrio El Triunfo, y el puente que conecta entre el parque infantil y, decimos, el barrio La Grama, o Glorita de La Grama. Mis amigos, muchas gracias por haber estado conectados hoy con Dieguito Noticias. Que pasen una feliz tarde. Chao, chao.